Otra parte es de, es como, o sea, ya me parece rato a adhesivo. Si, y luego vuelo otra vez. Y luego vuelo otra vez. Si. 3 28 40 30 32 33 33 33 34 35 35 38 35 36 36 36 37 38 30 Un placer aquí ¿no? Si por ser dono, pero yo tengo otro tono Y son solo Ah, a eso fue No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.